Cuando te veo, mi corazón empieza a fascinar Me remito, si tú me estás pasando Cuando dices todo es pasión Me remito, cualquier que está pasando Y me dices, después de amor Que para ti ya que deje Este es mi sueño de amor Y para ti quieres amarte, mirarte en tu sol Que no te lo pases Y para ti ya que deje Que la querida eres tú Maravilloso destino que yo te amo Y que soy tan feliz ¡Oye! 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 Senta que tu cuerpo Tiene delidos de tus deseos Quémate lo que Dios quiera Le das mundo en tu corazón Me remito, si no estás pensando Cuando dices todo es pasión y 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